Música Muy buenos días, ya estoy aquí después de un verano largo e intenso en la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista que transcurre de Calatayud a Tarazona. Un buen inicio para comenzar nuestras ferias de 2015. Casi 20 años después, la Vuelta Ciclista a España recorrerá las calles de Calatayud. Es un hito deportivo para la ciudad, que comienza este viernes sus fiestas patronales en una jornada especialmente intensa. El alcalde de Calatayud y varios concejales del ayuntamiento han asistido hoy a una visita con los medios de comunicación al entorno de la estación para conocer dónde se ubicarán cada una de las dependencias. Habrá una zona abierta al público en general donde estarán colocados diferentes stands promocionales, un área privada y un espacio de aparcamiento. La salida se efectuará desde la curva del paseo Sisto-Celorrio. En este entorno se congregará una caravana compuesta por ciclistas profesionales, equipos, medios de comunicación y seguidores que sumarán más de 3.000 personas. A las 12 de la mañana partirán los ciclistas hacia Tarazona, en la única etapa aragonesa de la competición de 2015. Pero antes, bilbilitanos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente único donde habrá actividades diversas y podrán conocer a ciclistas profesionales. La Diputación Provincial de Zaragoza se ha hecho cargo de todos los costes económicos de esta competición y, por tanto, el Ayuntamiento de Calatayud no ha tenido que hacer frente a ningún gasto. Sin embargo, la vuelta sí que generará un importante impacto económico en la ciudad, que se notará principalmente en el sector hotelero de la comarca. El éxito de las rutas del CID, los cicloturistas, la afición al ciclismo y el apoyo que ofrecen los clubes ciclistas han sido aspectos valorados por la empresa organizadora de la Vuelta Unipublic para unir a Calatayud en este recorrido. El éxito de las rutas del CID, los cicloturistas, la afición al ciclismo y el apoyo que ofrecen los clubes ciclistas han sido aspectos económicos de la comunidad. Antes de que empiece la Vuelta Ciclista, le dejamos con publicidad. Ortopedia Llorens 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.